Vamos a ver, 5, 6, 7, Libra. De los huidas, de los celtas, de los escandinavos hablaban de que había un hombre verde que le llamaban Green Man. Entonces, en inglés significa el ser de la naturaleza. Libra, como tienes un gran trino, hoy sería muy bueno hacer una meditación con Madre Selva o Mandrágora. Fíjense bien, pero se utiliza esta hierba muy en dosis pequeñas. Incluso se puede usar un poco de patchouli, aloe, alcanfor. Eso se utiliza mucho para despertar el líbido, incluso también el jazmín, el jacinto. Escúchenlo, eh, cuidado, compañero. Si no hubo mucho jazmín, porque después van a estar un poco ardorosos emocionalmente. Entonces, cuidado con eso, que es muy bueno para despertar sanas relaciones emocionales, porque tanto las noches mágicas serían el día de hoy. Y me sigo acá con Exactamente Scorpion.